Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este magnífico Bioshock The Collection. Como siempre, un verdadero placer teneros de vuelta por el canal y un gustazo pasar unos minutillos junto a vosotros, disfrutando, como digo, de esta maldita joya. Bioshock, el primero de la saga, realmente mi favorito, con mucho, y un título que, bueno, estamos volviendo a revivir después de ese Let's Play que ya tuvimos hace unos añitos. Continuamos con Jack y nos encontramos en medio de la misión de dirigirnos a Point Prometheus. Fontaine está en Point Prometheus, pues dirígete allí por medio de la estación de metro que se haya fuera de Estia Chambers. Vale, tenemos que ir por aquí, aunque es cierto que todavía tenemos cosillas... Vale, bien, está, vale, bien, estupendo, tenemos que volver a subir, bien, vale, Richard, comenzando el vídeo ahí con todo el flow. Sí, señor, muy bien, todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. ¿Alguna puerta para salir, por favor? Esa es la que está destruida, esa la recuerdo. Vale, pues comenzamos el capítulo, muy bien. Muy rico, como decía aquel. Muy rico. Vale, vamos a volver a subir. Bien, es que aquí en este piso superior teníamos todavía cosillas, cosillas. Este estaba cerrado, este estaba cerrado y era el superior todavía, era este último, sí. Vale, este habíamos roto aquí y aquí bajábamos a algún sitio, que no sé a dónde es, a dónde va a ser, pues a uno de los pisos que se está cerrado abajo, obvio. Y este es el que habíamos estado ahora. Vale, el del jueguito. ¿Verdad? Sí. Aquí hay cosillas. Vale, pues nada, vamos a usar nuestro maravilloso... Cogemos esto, cogemos esto, 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 me llevo todo, no puedo, esto sí, esto también, esto también, esto también, esto también, esto también, eso sí. Vale, una señora muerta. Bien. Vale. Oh, tío, lo estamos poniendo, pero como el Kiko, eh. Guau. Estupendo, mereció la pena. Mira, a lo mejor si no hubiéramos caído no lo hubiéramos encontrado, o sea que vamos a verlo de forma positiva. Baúl, esto ya lo habíamos visto. La señora no tiene nada. Mejoramos arma. Blancador. Vale. Estupendo. Bien, y aquí nos habíamos quedado justamente. Aquí. Esta señora la habíamos visto. Vale, esto también lo habíamos visto y aquí bajábamos. Bueno, pues entonces vamos a la otra. Venga. Vamos a la otra. Vamos de nuevo. Hacia arriba. Hay que ver siempre la parte positiva de todo. A lo mejor si no nos hubiéramos caído, pues mira, no hubiéramos caído en eso. Hubiéramos pasado delante y no hubiéramos visto nada. Pero no, no. Magníficamente. Vale, y ahora aquí tampoco había mucho, pero no sé qué había aquí debajo. Hola. Oh, oh, oh. No te bugues. No, no te bugues, por favor. Uf. Le faltó el cantón duro para buguearse. El maldito cantón duro. Señora. Qué, qué, qué poco os gusta, qué poco os gusta el juego, de verdad. No, 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 no acabáis de, no os acaba de molar. Lo que tienes. Lo que estaría guay sería salir de aquí. Como aquí. Vámonos. Abajo, abajo, abajo. Ah, vale, es cierto, a ti no te hace buf. Me voy a comer un viaje. Me voy a comer. Bien. Pensé que me iba a comer esa... Vale, cuidadito aquí con el amigo, eh. Vamos a dejarle a su rollo. Vale. ¿Para dónde vas, jefe? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Arriba? Pasa, pasa. No quiero problemas contigo. Vamos, ninguno. Como decía aquel dios me libre. Venga, sube, 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 sube. Vale. Porque aquí tenemos los dos sisters. Estupendo. Bueno, pues nada. Nos vamos. Vale. ¿Mereció la pena o no? ¿Mereció la pena o no? Claro que mereció la pena. Hombre, ¿cómo no va a merecer la pena? Esta torreta... Bien. Vamos a ver hace caucho. Vale, porque... Por aquí... No voy a hagan cosa. Pertigón eléctrico. Botiquín. Vale. You invent. Vale. Ojalá, nos vamos. Vámonos de aquí. No tiene nada, señora. Nada. Vamos, nos vamos. Vale. Plaza Apolo. O sea que tenemos que volver a coger el metro. Sí, así es. Abajo, por favor. ¡Ay, Fontaine, Fontaine! Te salió mala jugada, amigo. Ya no estamos bajo tu control. Hemos cortado los hilos. Hemos cortado los hilos. La visión de un hombre, la salvación de todos. Rapture. Bien. Vamos, vamos, vamos. Bien. Así no te va a doler, hombre. No te va a doler. No te va a doler. Vamos, 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 vamos. Que todavía está viva, eh. No creo que tarde mucho en morir. Muérase, señora. Muérase, 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 muérase. Estaba quemándose, pero no. No nos dio tiempo. Ahorrar ese par de balas. Valiosas balas. Vale. Es que, por desgracia. Bueno, en el momento que esto sí ya lo podréis ver. Es decir, porque había una fecha. De embargo, que no podíamos traer esto. Esa fecha ya pasó. Pero ahora me fastidia poneros. ¿Sabes? Pues me gustaría hacerlo a lo mejor desde el principio. Entonces, tal vez. Voy a informarme a ver si puedo subirlo. Tal vez, al final del Let's Play, pues ponga, por ejemplo, los documentales. Si me deja. O sea, lo enteraré y si puedo, pues los grabaré todos y los iré subiendo para, por lo dicho. Pues para, como un documental que seguramente que está muy bien. Además tiene comentarios de Ken Levine y, ¿sabéis? Merece mucho la pena. Vale. Vamos a ir a un sitio. Vamos a ir a For Frolic. Vamos a ir a For Frolic. For Frolic es la zona del amigo Cohen. Pero es que quiero mirar una cosa. Quiero mirar si podemos coger ese especie de baúl que estaba con aquellas cadenas. ¿Recordáis? Es que quiero, 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 quiero intentarlo. Dejadme este momento, por favor. Lo que pasa es que no recuerdo por dónde era. Vale, esto estaba lleno de mierdas. ¿Podremos entrar aquí ahora? Uf, igual no podemos, eh. Ah, sí, guay, guay, estupendo. A ver, mira, ya podemos abrir. Estupendo, con la llave de él. Por favor, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay? 69 dólares, 3 horas de esplícer albaraña y 8 vidotes incendiarios. ¿Tanta movida para esto? Vale, bueno, pues nos vamos. Nos quitamos una cosa menos, una cosa menos a la cabeza. Vale. También quiero hacer otra cosilla. Eh, no recuerdo exactamente si en la zona... No, no me puedo, no puedo evitarlo. Quizá deberías preguntar a otro. What? Qué simpático. Quizás deberías preguntar a otro. Vale, eh, vamos a ver si conseguimos... Es que no recuerdo exactamente si en todas las zonas... Conseguimos las Little Sisters. Es que creo que... No sé si en el pabellón médico o en la siguiente zona... Ahí creo que hay una zona que se me pasó. Alguna Little Sister. O sea que vamos a ir, vamos a echar un vistacillo. Total es un minuto. Vale, aquí están las dos. Vamos a hacerlo así. Neftium Bounty. Neftium Bounty. Vamos a mirarlo todo. Total, son tres minutos. Es que tengo la sensación que se me pasó alguna, tío. Pero a lo mejor puede ser paranoia mía, eh. Puede ser paranoia mía. Que tampoco pasa nada si se nos pasa alguna. Cosa que me extraña que se me haya pasado alguna. Pero, quién sabe. Además está guardando. No hay problema ninguno. Aquí también están las tres, tío. Sí, sí, sí. Aquí también. Yo creo que están todas. Nos queda Arcadia. En For Frolic ya están todas también. Nada. Esta vamos a mirar Arcadia y el resto ya están todas. Seguro, vamos. Pues tenía la sensación de que se me había quedado alguna. Pero no, no, no. Y en Arcadia también. Porque encima en Arcadia me parece que lo hicimos los tres muy seguidos. Nada, están todas. Vamos, seguro, vamos. No se nos pasa nada. Bueno, pues entonces nada, vámonos a Point Promeceus. Que es el lugar donde tenemos que ir. No vamos a guardar porque obviamente cada vez que viajas, pues directamente te guarda partida. O sea que tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza. Ya sabéis que ahí en ocasiones tenemos ese problemilla de temas de guardado. Pero bueno. Vale. ¿Qué, amigo? Qué simpático. ¿Te buscas pelea? Cuenta conmigo. Pero yo tengo todo el Adam de la ciudad, amigo. Y ahora vamos a darle un garberto. ¿Qué esperas? Ve a por ese idiota. Déjamelo a mí. Tranquila. Tú tranquila. Ten en van. Encuentra a Fontaine. Con cuidadito, ¿eh? Porque lo más fácil es que explote. Podemos. No, la podemos. Vale. No podemos pararlo. ¿Esto que se puede que sea para algún tipo de logro o alguna cosilla así? Vamos, 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 vamos. Vale. Tirateamos como si no hubiera mañana. Porque ahora sí que nos tiene pinta... No recuerdo exactamente, pero tiene pinta de que haya un poco de tema del que quema. Entonces, para evitar los problemas... Vale. No estaría mal esto. Por lo que baja. Este lo ponemos aquí. Vamos a poner uno... Qué poquitos que es este. No. Perdón. Este. Vale. Aquí. Tú aquí. Y ahí. Vale. Vamos a tiratear este también. Os lo he dicho, porque nos facilitan y nos echan una mano. Y está muy bien, hombre. Cuanto más ayuda, mejor. ¿O no? Pues eso. Vale. Vamos a... Tú. Vamos a intentar hacerlo ahí... Pues haciendo un poco de curva. Por hacerlo. Tengo que bajen... Codo para abajo, por favor. Codo... Este. Vale. Tú aquí. Tú aquí. Y terminamos. Vale. Vamos, vamos, conmigo, chicos. Conmigo. Vamos, 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 tuercas. Vamos, tuercas. Es desgraciado, ¿eh? Sigue adelante y Raptor se convertirá en una pecera. ¡Bam, bam, 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 bam! Vale. Vale, aquí hay tres Little Sister, ¿eh? Bueno, pues ya está. ¿Ves el sistema de control del traje? Muy bien. Cógelo. Ese es el primer paso para convertirte en uno de esos asquerosos Big Daddy. La única forma de cruzar esa puerta por la que se ha metido Ponteix es hacer que te la abra una pequeña. Y únicamente confiarán en ti si tienes el aspecto de uno de esos enormes brutos apestosos. E incluso suenas y hueles igual que ellos. Es cierto, tío. Es cierto, es cierto. Mira, cosillas que no recordaba, ¿eh? ¿Eres tú? ¡No la toques! Vamos, vamos, vamos. Vamos, buenos chicos, buenos chicos, mis perros de presa. Mis bonitos perros de presa. Bueno, estamos en el salón principal. Entramos por aquí. ¿Qué os parece si empezamos a buscar por aquí? Venga, va. En orden. Mira. Calamar gigante, tío. Mi papá es más listo que nadie. Es más fuerte que nadie. Vamos, vamos. A por él, a por él, a por él. Deja mis... Deja mis... Deja mis tuercas. ¡Guau, guau, 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 guau. Vamos, vos... Vamos a llevar... Por él, chicos. ¡Ah! Está inutilizado. Qué rabia, tío. Está inutilizado. Bueno, pues nada, continuamos Little Wonder Tres Feromonas, vale Vale, tres Feromonas para desprender el mismo Lord de un Big Daddy Hay otra, ahí Casi me muero, tío Casi me muero, no, casi me matan, qué demonios, sabéis Casi me muero, digo, no, no, casi me muero, no, casi me matan No puedo salgar No puedo pasar por aquí, ¿no? A ver, por favor Vale, gracias Obviamente tengo que pasar por aquí porque la puerta está reventada Chicos, conmigo, ¿eh? Conmigo siempre Bien, correta Esta parte la recuerdo, la recuerdo Esta parte está muy chula Esta parte No, que persona, vamos, vamos, vamos Cuidadito Vale Aquí ahora tenemos un precioso Big Daddy, ¿verdad? Aquí está Vamos, 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 señor P Vamos Señor P Te voy a poner yo a ti fino, señor P Vamos a guardar Uff, vale Pensé que habría caseado No hubo sonido ninguno Vamos, 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 vamos Vale, este es más duro, ¿verdad? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Este es más duro El segundo viaje que le metió Abajo con él, claro que sí Vale Tenemos a Dan ¿Cuánto a Dan tenemos? Vale Tenemos 640 de Dan, hermano Wow Esta sí, esta parte es bastante malrollista, tío Por todas las cosillas que se encuentran aquí De las pequeñuelas y tal, ¿sabéis? ¿Puede que haya algo ahí debajo? Son solo patatas fritas, sí Vale, pensé que había algo más Vale, aquí puede que Un eléctrico nos permita entrar Hola No, no nos permite entrar Vale Oigo por ahí un splitter Vale Estúpido Tiene pinta de ser muy interesante Tiene pinta de ser muy interesante El tema de esa especie de pequeños documentales y tal ¿Sabéis? Tiene pinta de ser Wow Qué locurón Qué maldito locurón No hay que olvidar que sí, son niñas Pero no son unas niñas cualquiera ¿Sabéis? No son unas niñas cualquiera En absoluto Vale Vale Bien, vamos a dejarlo así Podría haber pirateado, obvio Pero es que también hay que gastarse la pasta ¿Sabéis? Es que hay que gastarse la pasta Y como tenemos ese tope De 500 Pues llega un momento que es casi Obligatorio gastarse el dinero Autopsia Buen rollito, sí señor Muy buen rollito Vale, acabamos de encontrar una de las muestras Por favor, papá Suchon No quiero subir a la mesa Pobrecillas, tío Maldito Suchon, eh De verdad, tío Qué bien cómo acabó Me encanta cómo acabó, tío De verdad Reventado en aquella mesa De operaciones De verdad Dios Pobres niñas, tío Vale Primera muestra de feromonas Vale, no tenemos Estupendo ¡Va! Vamos Bien, no te muevas Antipersonal Ven a mí Antipersonal Ven a mí Tus enemigos Están tratando de guardar Un buen recaudo Lo que te corresponde Por derecho No dejes que se queden Con lo que has ganado Con el sudor de tu frente Recupéralo con el nuevo Desvalijador 2 De Hack Smart Reduce a gran medida La dificultad Del pirate Arcajas fuertes Y cerraduras de combinación Desvalijador Vamos a poner ahí Exacto Me gusta Me gusta Me gusta Ruiditos raros Aquí no podemos entrar Ostras, me reventó, ¿eh? En serio, ¿eh? Me reventó, me reventó Mira, esto me viene Como anillo al dedo Mira, aquí hay otra muestra Guau, genial Hay otra muestra Un señor muerto Otro señor muerto Unos dólares Más dólares Vale, vale, vale Entiendo Es para... Como para educarlos Vale Vas aquí con el Big Daddy Y patatas Tocas aquí Y da una descarga ¿Entiendes? Qué bueno, tío Hola Más patatillas Pues no, de más patatillas Qué bueno, tío Bueno, qué bueno Es horrible Me refiero Sabéis lo que os quiero decir Sabéis lo que os quiero decir Bueno, vamos por la... Mine Hall Vamos por la derecha Alguna cámara Pero no tengo claro Dónde Ahí está la última De las feromonas Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos a piratear Venga, pirateamos Es que quiero comprar Esto Me lo gasto todo, tío Es que es así Así, de verdad Es que la pasta hay que gastársela, tío ¿Para qué queremos? ¿Tenemos el tope de 500 pavos? Vamos a piratear esto Porque esto La cámara aquí en este lugar Parece... Quiero decir Es interesante Esa cámara Cogemos este Mira, sí Bien Vale, estupendo Ponemos este aquí Perdón Ahí Ahora este codo que baje A ver si tenemos suerte Encontramos otro más Vertical Otro vertical Vale Tú mismo Campeón Me acabas de alegrar la mañana Bien, pirateado Es que es instant kill, tío Es que es tocarlos Y lo revientas Pero literal Literal Tenemos otra muestra Vale Ya tenemos las tres que necesitamos Es un buen comienzo Ahora solamente tienes que conseguir el traje Y la caja de voz De los otros laboratorios Y estarás hecho un perfecto bruto Date prisa Vale Contén Oye, un segundo Había una que estaba cerrada, ¿verdad? Sé por qué no pueden ser adultos Pero por qué solamente niños No consigo determinar por ti Pero sé que es así Fontaine dice Un servicio menos que construir en el orfanato Es asombroso ver el efecto del Adan en sus cuerpecitos Sus propias células Sustituidas por las nuevas células madre en el mismo instante En que sufren el daño Estas niñas son prácticamente invulnerables Es una pena que no tenga el mismo efecto en un adulto Un hombre al que no se pudiera matar Se cotizaría mucho en el mercado Hola ¿Qué pasa aquí? Porque esta arriba No podíamos entrar desde arriba Pero desde aquí sí ¿Y qué? Tampoco parece que haya mucho tema aquí Dad, mami ¿Solo esto? ¿En serio? Esperaba bastante más Poquita cosa, ¿no? Bueno, sí, hombre Unos dólares y tal Bueno, son 30 pavos Es pasta, sí Para lo que movemos por aquí Pero esperaba algo más interesante Hombre Algo Un poco más interesante Si empieza la musiquilla No hay problema Ahora como no suena Terror Pánico Muerte Destrucción Bien Bien Mira Hombre, tenemos Bien Venga, vamos a inyectarnos aquí No me la Ahora Vale Por lo menos ese poquitín Nos lo llevamos Vale, pues nada Yo creo que ya podemos O hacer una cosa O bajar O Bajar O Continuar Por aquí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Uf Ah, es la parte superior Muchísima cámara Oigo yo por aquí Vale Bien Bueno, aquí Mira, aquí puede que hubiera sido Buena idea Piratear Así que hubiera sido Buena idea No podemos abrir Claro que sí, hombre Como no vamos a poder Uf Vale, ahora en principio parece Ah, es temporal Es temporal Tick, dale aquí Que te cagas Ah, no Aquí no hace falta Vamos a piratear Las cámaras aquí Como es una zona tan cerrada Me parece buena idea Piratearlas O sea que es justamente Lo que vamos a hacer Uf, que mala suerte Joder Mala 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 leche Oh Que la cagamos Ay, que la cagamos No, tío Y encima Dios Que mala suerte Que mala suerte Tío Acabamos Acabamos De tener Que mala suerte Tío Hostia Vaya como está el tema Eh Tío Bien Cagadito loco Punta cero Qué porquería Vamos a poner el de doble cero Y vamos a dejarnos de historias Vamos, vamos, vamos Cinco Cuatro Tres Dos Vale, ahí arriba tenemos otro Papi Cogemos ese otro Volvemos a coger este Vale, por aquí no parece que Eh Unos proyectiles Uf, qué bueno Esas 40 balas nos van a dar la vida En serio Esas 40 balas para la ametralladora Está muy bien Pegamento por tres Vale, ahí hay uno Un diario De raya Oro puro Pobrecillas Tío Ahí está Mira, hablando del rey de Roma Ven aquí, bonina Que mal rollista son, tío Vue doleradame en este Luego se lo ven Ahí Que las parió Explosivo Si, hombre, nadie Lo pone en la de los ¡Wow! No vengáis ahora todos, hombre No dejaré de perseguirte jamás Menudo Vámonos Es que tenía Me estoy gastando todos los explosivos Pero es que tenía que hacerlo así Vale 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 Pasamos de zona Es que, claro Tenemos que ir de una zona a otra, tío Es que es Esta zona es un poco Puñetera Aquí está Adiós, señor P Adiós Por mí Vale Lo que sería ya la leche Sería Gastarnos algo de Adam Gastarnos algo de Adam Como si es Gastarnos No sé, tío Comprarnos una camiseta Un cenicero Para regalar Algo Quiero gastármela Adam Tengo Tropecientos millones de Adam Bien Bueno Uf, la calle aquí montada ¿Y esto? Que no haya más Por favor Va a ser posible Parece que está entrando uno Detrás de nosotros, tío Cogemos todo lo que podamos pillar aquí Hombre, mira Además, creo que este es el último, tío ¿Sí? Vale Especialista en armas Conseguimos todas, tío Todas las mejoras que De todas las armas Ya no podemos llevar Ah, mira Genial Estupendo Perfecto Magnífico Vale Realmente no quiero esto Pero esto Sí Mira Como ahora tenemos la La de Las cajas fuertes Hombre, ahora ya son mucho más sencillas Entonces Mira, visteis Aquí, buah Estupendo Esto es crema ya, tío Casi nada Casi nada, eh De una a otra Bueno, pues mira Nos acaban de Aquí No pasa nada Crema pastelera Vale Necesito una Necesito a ti A ti ahí Y a ti aquí Vamos Nos ahorramos Tirateadoras Tien de napalm Y balas Vale No Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Para 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 Cuidado Ey Amigo Bien ¿Dónde está? ¿Cómo? 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 Vale Esta Bien Aquí era Donde Quitábamos No Aquí era Donde Regresábamos ¿Cómo entrábamos A esa zona? Mezcanamiento De sujetos De pruebas Aquí volvíamos Aquí Aquí es Donde estuvimos Ahora mismo Aquí es Otra Sala Hay una Torreta Ahí Vamos a Coger La perforante Para Adivinar No es Una Ametralladora Cuidadito Porque se Lanza misiles Ostras Que daño Hacéis ¿No? No ¿A qué me voy a comer? Seguí hecho Claro Además Esta ya lo teníamos Claro Era un Splitzer Araña Sí, sí, sí Baila, baila Baila, baila Baila, bailarina Abajo Con ella Baila, baila Baila, bailarina No sabéis Ese tema De Víctor Manuel Temazo Sú, chú, chú Ryan ha enviado Munición extra Debe violerse problemas La he guardado bajo llave cerca de los laboratorios de los protectores con el código 1921 Aunque dudo que lleguemos a necesitarla Cuando Big Daddy está listo, nadie se mete con Big Daddy 1921 Vale Bueno, pues en principio tendremos que encontrar una zona con, ya sabéis, donde tengamos que meter este código Gracias, amigo Vamos a, ah, inyecta Vale, eh, tenemos que ir centrando un poco la pelota, eh Porque, no Tenemos que entrar Mira, a ti te voy a reventar porque es que me tienes ya hasta el moño, tío Vale Obviamente aquí no podemos entrar Teníamos que entrar por una parte Por allí No, no, revientan, revientan, revientan Cuando golpean, golpean ya, eh Era por aquí, vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Activamos esto Vale, ahora ya no tiene corriente Aquí Y a la izquierda Activamos por aquí Vale ¿Y qué? Bueno, Adán aquí que no Vale, hay una caja fuerte que No vamos a piratear porque es sencillota Entonces A ver, a ser que la cagamos Caga la máxima Vale Ahí estás Y tú, aquí Vale, bien Y tú ahora, aquí Y tú, aquí Y tú, aquí Y tú, aquí Aquí Ahora necesitamos una Ostras, que no tenemos ninguna Uff Ostras, pensé que Y ahora tú, aquí Vale ¿Qué tenemos aquí? Vale No hay nada más, ¿verdad? Llevámonos de aquí que nos revientan, eh Vale Vale Bueno Ah Un tipo de plásmidos Vale Vamos a tener que ir por la otra zona Porque esta parte ya la vimos toda Está dividida en dos zonas Y esta ya la vimos Ya la vimos completamente ¿Verdad? O sí Sí Ahora tenemos que entrar Aquí de nuevo Y ahora vamos a la otra zona Ah ¿Hola? Aquí Vale, ya estamos en la otra zona Bueno, a ver qué tenemos por ahí Mira, esta zona es nueva Esta zona es nuevísima Es la otra zona del laboratorio Aquí no parece que haya mucho Pero ahí atrás parece que hay algo interesante ¿El qué? Recutamiento de candidatos Mmm Bien Sección de pruebas con sujetos vivos ¿Qué podemos piratear? Eh A ver Mira, voy a hacerlo automático Voy a piratear Una pirateadora Unos explosivos Me lo gasto todo, tío Es que me lo gasto absolutamente todo Soy un gastizo Soy un gastizo Esta germana Y tú eres el primero de la cola Experto en alarmas 2 Tus intentos de pirateo todavía se han interrumpido por alarmas Entonces necesitas con urgencia Experto en alarmas 2 Un tónico genético de hack smart Vale Experto en alarmas 2 Paso Paso No lo quiero ahora No lo quiero Vale Máquina de modificación Laringia Bueno gente Pues ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy de este maravilloso Bioshock? Vamos a dejar a Jack en plena transformación de un Big Daddy Ya veis que llevamos pues dos partes de tres Nos falta el traje Que nos convertirá pues en un Big Daddy Para intentar pues obviamente convencer a una Little Sister Para que nos acompañe Y consiga pues eso es Abrir esa nueva zona Un verdadero placer Por supuesto disfrutar Vamos a ver si nos deja el amigo Fonte en despedir Lo dicho Un verdadero placer disfrutar de este Bioshock en vuestra compañía Y os invito a continuar la historia aquí en el canal O sea que sin más Like y favoritos si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo en Ratio Un saludo para todos Paz Cuidados ¡Gracias!